Frutas esenciales para potenciar el funcionamiento cerebral. Las frutas son esenciales en nuestra dieta, no solo por su valor nutricional, sino también por su capacidad para mejorar la función cerebral. Incluir variedad en nuestra alimentación diaria potencia nuestra salud mental. Las manzanas son ricas en quercetina, un antioxidante que protege las neuronas de los daños. Este compuesto ayuda a mantener la salud cerebral y previene enfermedades neurodegenerativas. Los arándanos, pequeños pero poderosos, están cargados de antioxidantes que mejoran la memoria. Consumirlos regularmente puede ayudar a prevenir el deterioro cognitivo asociado con la edad y fortalecer la salud mental. Las fresas no solo son deliciosas, sino también beneficiosas para el cerebro gracias a su alto contenido de flavonoides. Estos compuestos mejoran la función cognitiva y promueven la agilidad mental. Las naranjas, ricas en vitamina C, ofrecen una defensa robusta contra el daño cerebral causado por radicales libres. Esta vitamina es crucial para prevenir la pérdida de capacidades mentales. Los plátanos son una fuente rica de potasio, esencial para mantener una adecuada oxigenación del cerebro. Este mineral ayuda a mejorar la actividad neuronal y la concentración, optimizando así las funciones cognitivas. Los aguacates destacan por su alto contenido de grasas saludables, como el omega-9, que facilitan la comunicación entre las células cerebrales. Estas grasas son fundamentales para mantener la estructura y funcionalidad neuronal. Las nueces son un superalimento para el cerebro debido a su alto contenido de omega-3. Estos ácidos grasos son cruciales para prevenir el deterioro cognitivo y mejorar la agilidad mental. Las almendras son ricas en vitamina E, un potente antioxidante que protege las células cerebrales del estrés oxidativo. Su consumo regular puede ayudar a retardar el declive cognitivo asociado a la edad. El kiwi no solo es delicioso, sino también una excelente fuente de vitamina C, conocida por su capacidad antioxidante. Esta vitamina combate los radicales libres, protegiendo el cerebro de daños y enfermedades. Las cerezas son una potente fuente de antioxidantes que reducen el estrés oxidativo, un factor que puede afectar negativamente la salud del cerebro. Además, su contenido en melatonina favorece un mejor sueño. Las granadas están cargadas de polifenoles, que no solo mejoran la memoria, sino que también incrementan el flujo sanguíneo al cerebro. Esto es esencial para mantener una función cognitiva óptima. Los mangos contienen glutamina, un aminoácido que es crucial para mejorar la concentración y la función cerebral. Su dulzura natural los hace un snack ideal que además potencia la agilidad mental. Las uvas, y especialmente su piel, son ricas en resveratrol. Este compuesto tiene efectos protectores sobre las neuronas y mejora la circulación sanguínea, lo que puede ayudar a prevenir enfermedades neurodegenerativas. Las papayas, lechosa, son una excelente fuente de enzimas y antioxidantes que ayudan a combatir la inflamación en el cerebro. Su alto contenido en vitaminas C también contribuye a la protección neuronal frente a daños ambientales. El coco es una fuente rica en triglicéridos de cadena media, los cuales son metabolizados por el cuerpo como una fuente de energía rápida y eficiente para el cerebro. Este tipo de lípidos ayuda a mantener una función cerebral óptima, proporcionando combustible constante que es crucial para la concentración y el rendimiento cognitivo. Las moras destacan por su alto contenido de vitamina C y vitamina K, esenciales para mantener la integridad de los vasos sanguíneos cerebrales. Estos nutrientes ayudan a fortalecer las paredes de los vasos, asegurando una adecuada circulación sanguínea y oxigenación al cerebro, lo que es vital para la función cognitiva saludable. La piña contiene bromelina, una enzima que ha demostrado tener efectos potentes en la reducción de la inflamación en el cuerpo, incluyendo el cerebro. Esta característica puede ser especialmente beneficiosa para combatir enfermedades neurodegenerativas asociadas con la inflamación crónica. Incluir estas frutas en la dieta no solo es delicioso, sino que también puede tener un impacto significativo en la salud cerebral. Cada una ofrece nutrientes específicos que ayudan a proteger, alimentar y revitalizar el cerebro, lo que se traduce en una mejora general de la función cognitiva y la prevención del deterioro mental. Gracias por unirte a nosotros en esta fascinante exploración del estudio del ajo y sus innumerables beneficios para la salud. Si deseas seguir aprendiendo y mantenerte al día sobre temas similares, te invitamos a suscribirte y seguirnos. Estaremos encantados de guiarte en tu viaje hacia una vida más saludable. Suscríbete ahora para no perderte las últimas actualizaciones y descubrimientos en el apasionante mundo de la salud y el bienestar.